aqui freguen 1 2 3 y 1 2 3 y Aquí Freddy Un, dos, tres y Un, dos, tres y Un, dos, tres y Un, dos, tres y Ya por niña 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y piva 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y piva 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y